Cumpliendo con la labor asignada, el congresista Miguel Ángel Elías Zábalos inició la semana de representación en nuestra región, la cual se configura como un medio para que el legislador mantenga comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales, con el objetivo de conocer de manera directa las demandas o necesidades de la circunscripción electoral de procedencia. Y de esta manera, iniciamos con la semana de representación. El propósito del congresista Miguel Ángel Elías Zábalos es conocer in situ las preocupaciones y necesidades de la población para gestionar soluciones ante las instituciones correspondientes, de acuerdo con su mandato de representación parlamentaria. El congresista llegó hasta Puquio Santo en Chincha, donde los moradores del lugar solicitaron si realice trabajo de defensas ribereñas en la zona, al estar sus viviendas a solo metros del río Matagente. Como usted acaba de ingresar a este pueblo, ve que nosotros tenemos bastante problemática de la ribera, la ribera, todo el tiempo somos amenazados por la naturaleza. Acá donde vivimos esto ha sido río, sino que en el año 72 el agua esto prácticamente se llevó a las chacras y hoy en día, así como usted lo ve, todo es material de río, este año trabajó el estado un poco, ayudó, pero todos los años nosotros, cuando estuvo anteriormente el señor Triveño, donde se llegaron los documentos en el 2007, antes del terremoto, publicité como parece que fuera el brujo de los Andes, pidiendo que nuestra naturaleza iba a ser algo raro, y verdaderamente fue así, que donde estos pueblos se arrasaron el agua, y acá tengo documentos que les voy a hacer llegar hasta con fotos para que usted se lo lleve, y después, enseguida, nos castigan la naturaleza que es el terremoto, ¿no?, en el 2015, el 2007. Entonces hay documentos que ingresaron el señor Triveño, luego ingresa el señor Alonso Navarro, ya como electo gobernador de nuestra región ICA, anteriormente era tratado como segundo, al pesar que él haya sido conocedor de estos documentos, nunca tuvimos respuesta en estos documentos, y por eso, a través, gracias a que de repente alguien, supo alguien de que nos dijo, va a venir calculando, quiere ver los documentos, en qué momento ha sido llevado a la región, y yo lo tengo aquí asuntado para que usted se lleve, más o menos, analice, y le hago esta entrega, este documento, a usted, para que más o menos, cuáles han sido los seguimientos, en agua dulce, también el año pasado, estuvimos ahí, mojándonos, enterrándonos hasta la rodilla, este año fue, ¿no?, al principio, y ellos también piden defensa ribeleña, pero ahí el tema es un poco complejo, porque es el delta del río, el río se difurca por cualquier lado, pero aquí no, porque aquí va bastante material rípeo, ¿no?, es que ahí el mar, este, no lo deja salir, claro, también hace su efecto, así es, a abrirse, ahí es un poquito complicado, pero aquí no tanto, dígame, y todos aquí, este, son reconocidos como centro poblado, tienen título de propiedad, sí, todo, ¿no?, entonces, es una obligación del Estado, entonces, darle el bienestar que ustedes están pidiendo. Los vecinos solicitaron el mantenimiento del puente Cañapay, puente que anteriormente era la antigua carretera, que por necesidad, tuvo que ser habilitada, y de esta manera, los vecinos transiten por ese lugar. Se hace un alto, entonces, a esta reunión que está sosteniendo el congresista Miguel Ángel Elías con los pobladores del Pupio Santo Alto de la provincia de Chincha para realizar una inspección en el puente Cañapay, el punto de quiebre, el lugar por donde constantemente se desbordan las aguas. Bueno, hasta este lugar se lo van a dirigir los pobladores para realizar justamente la inspección junto al congresista Miguel Ángel Elías. Lo que se busca es registrar las imágenes y que éstas sean trasladadas a las autoridades pertinentes para gestionar y hacer posible que se establezcan las medidas de protección y que esta población de Pupio Santo Alto no siga siendo afectada por los desbordes. Pupio Santo Alto 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 ¿Y qué pasa con el resto? No, vea la población, pues. ¿Aquí no está bien? ¿Cuánto? ¿Se saca todo eso? ¿Cuánta plata hay para recuperar? Eso fue antiguo. Esto tenía una base, mira así, y como el agua lo ha roto. Claro, aquí le falta nada. Y así también tiene, como le digo, pues... ¿Tú? ¿Un chico nomás? Tranquil, el agua pasa. No, yo creo que sí, sí podrían. No, nada más. Congresista, ¿qué es lo que está solicitando la población de Puccio Santo Alto? Bueno, la gente de Puccio está solicitando que este puente, que era la antigua Panamericana, que tiene más de 200 metros la distancia, fíjense esos rieles que tienen ahí como hacían antes los puentes. Ya, se ha habilitado, habilitado para el uso peatonal. Porque aquí conecta al poblado que tenemos de este lado, Cañapay. Y se va hacia Santa Rosa Chinchabaja. Hasta Santa Rosa Chinchalta. Entonces, si no estuviera este puente, la gente tendría que utilizar el que está allá, que es la Panamericana, que es de alta peligrosidad, ¿no? Como ven, transitan niños, madres de familia, ancianos. Entonces, cuando se van al colegio, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para que vengan los ingenieros pertinentes y también le va a corresponder al alcalde que ha ingresado o va a ingresar el primero de enero. ¿Virtual el ganador? El virtual ganador. Para que pueda ser un pedido oficial, ¿no? Y nosotros podríamos impulsar esto porque sí se podría habilitar para que sea un puente peatonal. Yo no soy ingeniero, pero veo que la estructura todavía está fuerte. Aquí faltaría rellenar solamente el enrocado, que es la base, ¿no? Y como va a ser para peatones, tendría que venir a evaluarlo, obviamente. Continuando con la semana de representación, el congresista Miguel Ángel Elías se reunió con los vecinos del asentamiento humano La Garita del distrito del Carmen. Los angustiados moradores solicitaron que el esquilador sea un nexo ante el Ejecutivo para que se solucionen sus problemas, entre ellos la falta del recurso hídrico y la titulación. Aquí se encuentra escuchando a la población, la falta de agua potable, la falta de titulación, son algunas de las demandas. Más la obra que han hecho. Yo quisiera que se mitigara esta obra también para ver cómo se ha podido hacer. Porque nosotros somos moradores que estamos en la Panamericana y sentimos ese percance en el agua. Básicamente entonces eso es la inquietud que tienen ustedes. Actualmente nosotros. Agua, desagüe. Agua y desagüe. Y también pues para ver al apaldado al menos que tengamos, porque estamos una Panamericana que es circular nosotros. Realmente estamos peor que nada. O sea, el sistema de agua está. Pero no está bien. La tubería de desagüe no. No está la obra bien. El desagüe tampoco lo tenemos. No pueden asfaltar si no tienen desagüe. Claro. Pero posiblemente tendría que primero comenzar con el agua y el desagüe. De la cual el agua está instalada, pero con una obra incompetente. Porque como le decimos, las obras del primer momento que se instaló, volaron todo y se arruinó. Y eso es lo que hicieron una investigación por esa parte sobre la directiva. ¿Qué gestión fue antes? La gestión que lo hizo el alcalde anterior que la cualmente ha volvido a entrar. Más bien lo que nos apoya a Chinchabaja, porque Chinchabaja más bien nos salva con el agua. Cuando no cae la cañería, Chinchabaja nos abastece porque nosotros de parte del municipio del Carmen no recibimos ni siquiera una tancada de agua. ¿Esto es la policía del Carmen? Sí, del Carmen. Y Chinchabaja es el sector de abajo. Chinchabaja no tiene que ver nada acá, pero Chinchabaja nos apoya con el agua, que es lo importante para acá, para nuestros niños, que no se pueden ni bañarse, para ellos siquiera acostarse. ¿Dónde está el reservorio? Al fondo. 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 En Blas Herrera. Este es un proyecto fusionado para... Somos 600 poblados. 600 poblados. De los 600 poblados el único que tiene título es en Lagarita. Falta Blas Herrera. No Blas Herrera también tienen. También tienen algunos. Falta Santana, Elías de Bata y... ...Hortaleza. Ellos están sin título todavía. O sea, lo ideal sería que la Municipalidad haga un pozo, un proyecto para hacer un pozo de agua potable para la población. Para tener diario, pues todo el día. Claro. Acá teníamos solamente dos veces a la semana. La Municipalidad... Perdón, la Cooperativa... ¿La Cooperativa cuánto le venden el agua por hora? ¿Qué? La Cooperativa estaba en 36, no sé. Lo que saben son los directivos, ¿no? En realidad. Claro. Los directivos ahorita están en trabajo. Carmen les vende 28 mensuales el agua. Sí. Y Chinchapaja les da un sol el cilindro. Sí. Un sol nos vende el cilindro de agua Chinchapaja. Al menos para el combustible nosotros sabemos que tenemos que apoyarle también porque todo no va a venir gratis. Al menos nosotros sabemos que nos da ese alcance de poder satisfacernos con el agua. Al menos, aunque sea una vez a la semana nos trae, pero nos trae. Seguro toda la semana no nos falla Chinchabaja. Más bien, al revés debe ser... Más bien, el Carmen debe de venir, aunque sea con la cisterna, a abastecernos. Pero, sin embargo, no es. El alcalde es incompetente. No sirve para nada. No se aproxima nunca a la garita. A otros centros poblados sí, pero a la garita lo deja de lado. No sé, porque no somos de repente chinchada de él. No somos su gente que hemos votado por él. Por eso nos aparta siempre. Pero eso no debe... Y dígame, con esa hora de agua diaria que le da... El Carmen, ¿cuántos cilindros llena? Nosotros... Antes, varios se salieron de la... Que tenemos de la cañería. ¿Por qué? Porque antes nos caía un cilindro con la justa. A veces llenábamos hasta en balde. Y para pagar 28 soles para llenar un cilindro no nos convenía. O sea, le convenía comprarle a Chinchabaja. Mejor del cisterna de Chinchabaja. Por eso es que ahora, ahorita, algunos están reintegrando a lo que está caendo. Ya ahorita recién ha empezado a caer porque han puesto nuevas bombas. Y ya están abasteciendo, llenan 5 o 10 cilindros los que tienen... ¿Cómo se llama el alcalde que ha entrado? Eh... En Guayonechi. En Guayonechi, ahorita él que ha entrado. ¿En Guayonechi? Sí. ¿Él fue alcalde anterior? En el anterior. ¿Dos periodos antes? Sí, dos periodos, casi dos periodos antes. Ya, Guayonechi. ¿Cómo están las basuras en la orilla de la Panamericana? ¿Acaso ha venido? Tampoco. Tampoco viene. Y le cobran por eso también. ¿Usted incluyó? ¿Usted incluyó? Hay falta de agua potable. Hay una escasez tremenda aquí en el sector La Garita. También lo que se evidencia es la falta de recojo de basura. La población se encuentra bastante indignada con el actuar del alcalde del distrito El Carmen. Están indicando que desde hace mucho tiempo el alcalde de esta jurisdicción los tiene abandonados. Son un promedio de 140 familias de La Garita que están sosteniendo a esta hora del día una reunión con el parlamentario dándole cuenta acerca de esta gestión nefasta que realiza la autoridad EDIN. para que impulse un proyecto aquí. Y la forma como yo los podría ayudar es apoyando casualmente al alcalde para que ese proyecto, que si lo tiene, lo ayudemos a impulsarlo para que se haga adelante. Y si no lo tiene, estaremos detrás de él para que haga uno. ¿No? Porque aquí ¿cuántos pobladores habrá? 140. Por lo menos 140 viviendas. En este sector. En este sector. Pero yo estoy viviendo hasta el cerro. Total, total, total. Son 320 familias. 320 familias aquí en La Garita. El congresista Miguel Ángel Elías Zábalos se reunió con los vecinos del asentamiento humano Señor Ascensión de Cachuy, quienes están en posesión de sus predios desde los años 90 y hasta el momento no logran su titulación, por lo que se reunieron con el congresista Elías para buscar una solución. Todo este problema tiene la granícula, que ya sabemos, la santa. Los habitantes acá y compraron un lote. Y vino Navarro Grau, que era alcalde provincial, y le dijo, no se preocupen, déme en todos los documentos. Le dio un poder, le dio todo el documento, todos los papeles, que cuando yo me vaya a la reelección y gane, le voy a dar su... Gracias, gracias. Cada uno. Perdió y ahí quedó. Por eso es que dice que esto pertenece a la Municipalidad. Y ahí nuestro... Por ejemplo, si yo le doy a ustedes el número de código que yo tengo de cada uno de ustedes, sale al nombre de la Municipalidad. Yo le digo porque yo lo he sacado, solo que ahorita no lo dejo la parte. Por el poder que los habitantes le dieron a él. La Municipalidad puede ser algo ahí. Sí, me han estado hablando con el señor Freddy Magallanes, nos dijo... Ya, por eso yo le quería llamar. Él nos dijo que sí, mire, sí nos dijo, y me dijo bien claro a mí con la señora María, que sí se puede. Sí se puede. La Municipalidad lo puede hacer como una compra. Y si acá... No puede dar la mano, usted conversa con el alcalde, dice que sí se puede hacerlo más rápido. La Municipalidad no se puede comprar a sí misma. El legislador, al conocer la situación de los vecinos del Asentamiento Humano, señor de Ascensión de Cachuy, acudió hasta las oficinas de Cofopri, donde fue recibido por el señor Martín Oliva Corrales, jefe zonal de Cofopri, quien señaló que tomaría acciones en beneficio de los pobladores del Asentamiento Humano, señor de Ascensión de Cachuy. Yo he estado en el señor de Cachuy, en Chicha. Ya. Ellos tienen un problema de titulación. Ya. Ya hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Creo que están desde el año 95 de posesión. Ya. Ya. ¿Están en posesiones? Sí, sí, sí. Conoce las cosas. Hay casas, hay vistas, o sea, es una organización, ni siquiera es un asentamiento humano, ¿no? Entonces, yo conversé con el alcalde, Carmanza. Ya. Ya. Y sobre este particular. Ya. Y él me dice, la solución para esos pobladores es de que Cofopri, ¿no?, pueda titularlo directamente a ellos. Ya. No en la municipalidad, porque ellos tienen más de 10 años viviendo ahí, en esa zona. Más de 20 años viviendo en esa zona. Ya. Ya. Y, este, y los únicos que podrían solucionar el problema del señor de Cachuy es, por favor. Ya. Por eso estoy aquí. No sé si usted sabe algo, más o menos, sino para que mis asesores van a apurar o puedan. Yo he asumido el cargo hace dos días. Sí. Y no, ayer tenía la visita de mí, del director nacional, de José Figueredo, y justo estoy revisando los documentos. Me deja los datos y se va a hacer el trámite correspondiente a respecto de dar unos programas de repente en la visita, ¿no?, ¿qué es el padronamiento? O ella tiene ya de repente algún, este, trámite iniciado acá en Cofopri, ¿sabes? No, todavía no tienen ningún trámite. No tienen ningún trámite. Claro. Ellos pensaban que se iban a titular a través de la municipalidad, pero eso no está conseguido. Ya. Entonces, a través de Cofopri, para que ustedes puedan dar la asistencia legal y técnica y puedan iniciar todos sus trámites. Ya. Tienen constancias de posesión. Ya. Cuentan con antigüedad de 10 años y es posesión en terreno del Estado. Entonces, probablemente Cofopri pueda... Claro. No hay ningún problema, este, congresista. Ya. Donde se trata de que, si dice el trámite correspondiente, y los programas, las visitas, este, en lugar de... ¿Cuándo, congresista? ¿Cuándo, congresista? No sé, este, mira, con otros programas, las... Este año ya están ya todas las programaciones ya. Ah, ya. Sí, eso sí le ha dejado el profesor. Claro, claro. Ya está todo ya. Pero, este, acá. Y, pero, después, ya, 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 ya la documentación por el ambiente que yo tenga. Y, a generar. Claro, se genera ya el archivo y, consiguientemente ya, si, 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 hay algún documento que falta, se le va a solicitar, y ya se va a, se va a programar, ya, la visita, por el cliente, para el empadronamiento. Ya. A menos, se compensa por el empadronamiento. Perfecto. Entonces, no hay problema. Eso, no hay problema. Claro. Ahora, eh, ¿cómo están aquí? Sí, porque yo creo que los gestores de sacar la ley de ampliación de COFOPRI. Ya. Ya. Bueno, José Luis fue el año 2011. Claro, claro. Y, y ahora, coincidentemente, me tocó a mí también, ¿no? Eh, yo quería cinco años, que sigan trabajando cinco años más, pero, bueno, ya, las votaciones fueron diferentes, ¿no? Pero quiero saber si cuenta con el personal adecuado, si necesitan más personal, si se está atendiendo las necesidades de toda la región, porque, obviamente, ustedes tienen que ir hasta Ayacucho. Y ahora creo que la ley es a nivel nacional. Claro, la titulación, sí. La titulación. No, pues, originalmente era, en el año 2011, solamente la, la región Ica y las zonas que fueron afectadas por el terremoto. Ya. Ahora es a nivel nacional. Así es. Si es a nivel nacional, y cuenta con el mismo personal, esto no va a funcionar. Claro. Acá, este, COFOPRI, con lo que yo ayer he conversado con la administrador, acá hay 32 personas. 32 personas, sí. ¿Y de campo, verdad? No, ahí están, están... ¿Te incluidos de campo? De campo, son brigadas. Acá le llaman brigadas que saben hacer el padronamiento, hacer el trabajo en el campo, en el campo. ¿No? Incluso ahorita ya hay una brigada que está en Chile. ¿De cuánto? De cuánto. Las brigadas son de cuatro personas. De cuatro. Es una cuadrilla. Es una cuadrilla. Es una cuadrilla, sí. Sí. Si están por ahí, no podrían darme una vueltita. Porque yo he hecho, aunque sea para que pasen por ahí y vean todo. Tengo toda la seguridad, este, congresista, que le voy a, este, llamarlo de un momento. Ya. Para que yo se dé una vuelta por ahí. Pero tiene que darme usted, este, me imagino que yo tendrán, este, una asociación, o sea, un presidente. Claro. Claro. Y de reconocido también. Ya. Ya. Esos datos tienes que dejarlos. Ya. Para yo poder llamarlos y que se den una vuelta por ahí. Mire, yo le voy a, nosotros vamos a enviarles toda la documentación ya con una carta. La respeto. La respeto. La respeto. La respeto. La respeto. La respeto. No, pero, este, no les voy a pedir que vayan y hablen con los dirigentes, porque ahí se van a quedar como una hora y yo sé que el tiempo es el caso, ustedes. Pero, al menos que se den una vueltita por ahí y vean que realmente, eh, lo único que falta es intublar, nada más. Será siendo parte de la ciudad. Y además tiene, este, la municipalidad y emitió la habilificación humana. Que tiene, por favor, la labor. Sí. Allí a Uydezabra, Vista Meridas, es parte de la ciudad. Pierdo tu cuidado, señor Congresista. Muchas gracias. Congresista, ¿qué es lo que ha logrado en este caso tratar con el representante de COFOPRE? Usted hace unos días recogió este problema tremendo que está existiendo en el asentamiento humano, señor Recachuy. Usted hizo un compromiso con la población de poder gestionar. ¿Qué avances hay hasta el momento? Bueno, para empezar la predisposición del señor Oliva de poder atendernos y solucionar este problema, que obviamente él también ya lo conoce, van a ir inspectores a visitar la zona para ver de qué área se trata, en qué lugar se encuentra, poderlos ubicar físicamente y posterior a esto, a esta visita, van a tener toda la documentación requerida para que el señor Oliva, aquí a cargo de COFOPRE, pueda agendarlo. No para este año, porque cuenta con muy poco personal de campo y también de oficina, que eso es lo que siempre hemos reclamado nosotros cuando presentamos el proyecto de ley, aumentarle personal y aumentarle también presupuesto. Pero bueno, es la realidad. Y poder agendarlo para que se pueda empezar a trabajar con los amigos del asentamiento humano Cachuy, señor Cachuy, allá en Chincha, el próximo año. Bueno, también lo que buscan los pobladores es que se pueda hacer gestión a través de la municipalidad de Chincha. ¿Qué avances hay? Casualmente, conversé con el alcalde Carranza y él me dio la solución, ¿no? Lo que se podría hacer en estos instantes, que sería lo más rápido posible, es que COFOPRE, o más bien dicho, a través de COFOPRE, se pueda titular a estas personas. El congresista Elías continuará visitando a más iqueños, buscando ser un aliado de la población para enfrentar los problemas que los aquejan. De esta manera, terminamos con la primera parte de la Semana de Representación en la provincia de Chincha. Hasta pronto.